Hola, en el video de hoy les traigo este look de maquillaje utilizando la paleta Jasmine, pero no es solamente este look, son otros dos looks. Para darle un poquito más de opciones a ustedes y que puedan, no sé, tal vez recrear estos looks si ya tienen la paleta o si les interesa probarla, puedan ver más opciones de qué maquillaje se pueden hacer. Así que si quieren ver este y los otros dos maquillajes, sigan viendo. Voy a empezar con el primer look, como pueden ver ya tengo un ojo hecho, les voy a mostrar qué fue lo que hice exactamente. Para empezar tomé este tono moradito de aquí que está bastante oscuro, es uno de los tonos que más me ha gustado de la paleta, está muy bonito y pigmenta muy bien. Y lo voy a poner aquí en la esquina externa, nada más en la zona del párpado móvil. También lo voy a poner en la parte interna del ojo. Después voy a tomar un tono más claro para difuminar, utilicé este rosita de acá arriba que también es mate, con una brochita para difuminar no muy grande. Y ahora sí voy a empezar a subir el color y a llevarlo un poquito hacia afuera, pero en forma no tan alargada. Si lo alargué al final un poco lo quería más redondo, pero lo alargué muy ligeramente. También en la parte interna voy a difuminar bien. Y voy a poner un toquecito del rosa en el centro nada más. En esta parte voy a tratar de que no me quede color. Voy a difuminar con una brocha que no tenga nada de sombra. Voy a tomar ahora un poquito del morado más oscuro. Utilicé este de acá, que es más como un tono vino. Y este lo voy a poner más abajo, más pegadito a las pestañas. Lo voy a subir un poquito, pero nada más como hasta la mitad de mi párpado móvil. Para dar un poquito más de profundidad en la parte de abajo. Y ahora sí voy a poner un poquito más de profundidad en la parte de abajo. Voy a regresar a difuminar con la otra brocha. Algo que les tengo que decir es lo bien que se difuminan estos tonos. Ustedes pueden ver que son morados muy oscuros, pigmentan muy bien. Y se están difuminando muy fácil. En el centro puse el mismo tono rosita con el que me ayudé para difuminar. Lo puse solamente para tener un poquito de un tono más claro en el centro. Y después poner encima el glitter. Entonces pueden poner un metálico, pero a mí me gustó este tono como se ve. Vean, es bien intenso. Lo voy a difuminar a ligeros toquecitos con la misma brocha. Después puse un poquito del tono negro. Pero voy a tomar muy poquito porque pigmenta mucho. Y lo voy a poner a lo largo de las pestañas. Nada más para dar un poquito más de oscuridad también. También en la parte interna. En la parte de en medio no lo puse. Solamente en la parte de adentro y de afuera. Y en el centro estuve poniendo un glitter prensado de los que trae. Bueno, de los que son como chunky glitter. Escogí este de aquí porque es el que tiene más tono como moradito. Está muy bonito. Y lo apliqué con mi dedo. Ya de ahí como que con el mismo dedo traté de esparcirlo. Un poquito para que no quede todo en el mismo lugar. Lo voy a subir bastante hacia arriba. Un poco incluso más arriba de mi cuenca. Casi, casi pegadito hasta la ceja. Pero ya en menor cantidad. Voy a tomar el tono morado oscuro. El primero que usé. Lo voy a poner pegadito a las pestañas inferiores. Después voy a tomar un poquito del tono rosita que usé para difuminar. Y voy a difuminar otra vez ahora en la parte de abajo. Tratando de juntar con la parte de afuera. Voy a estar retirando la caída. Porque estas si están teniendo un poquito más de caída que las que utilicé en el video pasado. Voy a utilizar ahora el rosa este de aquí. El metálico. Solamente para dar un poquito de luz al lagrimal. Y encima puse un poquito de glitter. Pero realmente muy poquito. Lo tomé con la misma brochita. Unas cuantas partículas de glitter nada más. Ahí encima de donde puse el metálico. Para dar un poquito más de luz. De pestañas me apliqué la 03 de By Apple. En este ojo ya la tengo. Es así como se ve. Entonces me voy a aplicar en este otro también. Ya solamente voy a completar el maquillaje de rostro aquí con ustedes. De nuevo voy a utilizar este de aquí de la marca Amoros. Es el tono coral. Primero un poquito del tono mate. Después un poquito del metálico. De iluminador voy a utilizar este de Wet n Wild. El tono es Precious Petals. Para los labios el delineador número 5 de Bisous. De los Tinta Line. Y de labial voy a utilizar este de Beauty Creations. El tono Es Obsessed. En el centro voy a utilizar un poquito de este aceitito para labios de Clean Color. Y listo. Esto es todo por este primer look. Espero les haya gustado. Y vamos con el segundo look. Voy a empezar con el segundo maquillaje. Lo primero que hice fue tomar un poquito de polvo. Utilicé este Fit Me de Maybelline. Lo voy a estar poniendo debajo de los ojos. Porque he notado que si tiene un poquito de caída la paleta. Entonces no quiero que me arruine el maquillaje. Y también lo voy a poner aquí en esta forma. Para que la sombra me quede marcada. Ahora si el primer tono que voy a estar utilizando. Va a ser este tono de aquí. Que es un tono cafecito. Lo voy a utilizar como tono de transición. Me lo voy a aplicar en toda mi cuenca. Y ya está. Después lo que hice fue tomar este tono verde mate de aquí. Que fíjense que este si la verdad es que no me gustó tanto. No está tan pigmentado. Hubiera preferido no ponerlo. Pero pues como lo hice en el otro ojo. Lo voy a hacer igual. Pero van a ver que no pigmenta tan bien. Entonces lo tengo que aplicar varias veces. Voy a poner aquí en la esquina externa. Y también en la cuenca. O sea si siento que el color se adhiere bien. Pero como que no es un color tan intenso. Ni tan vibrante. En comparación a como se ve en la paleta. Después lo que voy a hacer es aplicar el tono metálico. El primer tono metálico que voy a utilizar. Que va a ser el verde de aquí. Que este está muy bonito. Este me gustó mucho. Está muy cremoso. Y lo voy a aplicar en el centro del párpado. Realmente este tono es el que levantó el maquillaje. El que hizo que se viera mucho más llamativo. Y mucho más lindo. Lo voy a aplicar incluso un poquito más arriba de la cuenca. Porque quiero que me dé ese brillo del tono metálico. Ya nada más muy cerquita al lagrimal. No lo voy a aplicar. Porque ahí vamos a poner otro tono. Voy a tomar la misma brocha que estaba utilizando antes. Y nada de producto extra. Y solamente voy a difuminar el tono. Después lo que hice fue oscurecer un poquito las esquinas. Entonces primero tomé este tono café mate de aquí. Que este sí está súper pigmentado. Y con una brochita más pequeña lo puse aquí en la esquinita externa. Con este sí váyanse poco a poco porque estos sí están bien pigmentados. Lo voy a empezar a difuminar en forma circular. Después con una brocha angular como esta lo que hice fue tomar esta sombra negra de acá abajo. Y la voy a aplicar en la esquina externa pero pegadita a las pestañas. Como si fuera a ser un delineado pero lo voy a ahumar. Por eso les decía que iba a poner el polvo porque así va a ser muchísimo más fácil. Y no vamos a hacer tanto desastre con la sombra. Ahora con cualquier otra brocha solamente voy a difuminar la sombra negra. Para que quede bien difuminada y bien ahumada. Y lo que voy a hacer ahora es tomar el tono de los lagrimales. Que va a ser este tono dorado como amarilloso de aquí. Está muy lindo este tono y también pigmenta muy bien. Y voy a empezar a ponerlo en el lagrimal. Pero también lo voy a tratar de difuminar junto con el verde. Que no se vea como donde empieza uno y donde acaba el otro. Sino tratar como de difuminarlos y fundir los dos. Voy a poner también un poquito en la parte de abajo. Para la parte de abajo lo primero que voy a hacer es utilizar esta tinta line de Bisú. El tono de este es el número 4. Me lo voy a aplicar en la línea de agua inferior. Después con la misma brocha angular con la que apliqué el tono negro. Voy a tomar el tono café de la paleta. Lo oscuro que utilicé antes. Y lo voy a poner aquí bien pegadito a las pestañas. Pero ahora por fuera. Y luego lo voy a empezar a difuminar. Aquí no estoy tomando ninguna otra sombra para difuminarlo. Es solamente la café que ya puse antes. Luego con una brochita pequeña voy a tomar el tono verde. El metálico. Y lo voy a poner aquí entre el café y el dorado. Para que quede más o menos igual que en la parte de arriba. Este paso es opcional obviamente. Y ya como no es un producto que es parte de la paleta ya ustedes sabrán si lo ponen o no. Pero le quiero agarrar un poquito de glitter. Voy a utilizar este de Shiglam. El tono es Peacock. Siento que se va a ver muy lindo. Combina muy bien. Este es un glitter en gel. Lo voy a tomar con mi dedo. Y voy a poner un poquito aquí entre... Más que nada en la zona del tono verde. Para que se vea muchísimo más intenso. Voy a retirar el exceso de polvo. Me voy a estar aplicando unas pestañas postizas. Voy a utilizar de Glamnetic. Estas de aquí que son el estilo Baby Girl. Son pestañas magnéticas. Voy a aplicar máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Y ahorita regreso a terminar el rostro. Y ahora sí tengo los ojos terminados. Voy a mostrarles que me voy a poner en el rostro rápidamente. Tengo aquí la paleta Pink Ruby de Amoros. Voy a utilizar este rubor naranjita. ¿Saben qué? Lo voy a mezclar con un poquito del rosa. Muy poquito. Porque siento que naranja no me gusta tanto. Solo. Y de la misma paleta voy a tomar este iluminador de acá arriba. Que se llama Heaven. Voy a utilizar ese en mi rostro. Para los labios voy a utilizar este delineador de E.L.F. Que es un tono cafecito nude. Y de labial voy a utilizar de la misma línea y de la misma marca de E.L.F. El labial líquido que se llama Mayra Nude. Y eso es todo por el segundo maquillaje. Espero les haya gustado. Y vamos ahora sí al tercer maquillaje. Ya tengo este ojo hecho. Voy a repetir ahora los pasos en este. Ya tengo primer en los párpados. Lo primero que hice fue estar tomando este tono como lila de aquí de la paleta Jasmine. Que es un tono mate. Este va a ser como nuestro tono de transición. Va a ser el más claro que voy a utilizar hoy. Entonces lo voy a tomar con una brocha para difuminar bastante grandecita. Y lo voy a poner por toda mi cuenca. Y lo voy a poner por toda mi cuenca. Lo voy a llevar bastante hacia afuera también. Ya que tengo este tono como tono base. Voy a tomar un tono ahora más oscuro para intensificar. Tomé este monado de aquí. Que este lo he estado utilizando mucho. Me encantó este tono. Y lo que voy a hacer con este es aplicarlo aquí en la esquina externa. Y también lo voy a poner un poquito en la cuenca. Pero un poquito más abajo que el tono anterior. Ya que lo difuminé un poquito voy a tomar la brocha con la que difuminé el primer tono. Y terminar de unificar los dos. Ahora voy a utilizar otro morado. Utilicé este de aquí que es un morado bastante diferente a los otros. Pero fue lo que me dio ese look como súper oscuro. Pero que se siga viendo morado. Entonces voy a ponerlo también en la esquina externa. Pero este no lo voy a llevar en la parte de la cuenca. Solamente aquí. Y también lo voy a recorrer un poquito hacia afuera. Pero ya que no tenga tanta sombra en mi brocha. Igual voy a tomar la primer brocha para difuminar mejor el tono. Después lo que voy a hacer es el cut crease. Para eso utilicé este corrector de Amoros. Que es mi producto favorito para hacer cut crease. Entonces lo voy a estar haciendo desde el lagrimal como hasta dos tercios de mi ojo. Ya que hice mi cut crease el primer tono de azul que tomé fue este de aquí. Que la verdad es que es el azul que más me gusta de la paleta. Bueno no porque este de arriba también me gusta mucho. Pero bueno ese fue el primero que utilicé. Y lo voy a poner como en la parte central de mi cut crease. Sin llevarlo mucho hasta lagrimal. Ni muy acá hacia el morado oscuro. Primero me lo aplico con el dedo. Porque la verdad es que así es como se aplican muchísimo mejor estas sombras. Pero después ya para tener más precisión voy a utilizar una brochita plana. Después con la misma brochita mezclé este tono de aquí. Que se ve como un poquito más morado pero muy oscuro. Y este más azul rey. Mezclé un poquito de los dos. Solamente para ponerlos aquí entre el azul más claro y los morados oscuros. Para que sea como una transición más bonita. Y que no se vea tan marcado donde comienza el azul más claro y el morado. Entonces tener un color similar a los dos hace que se mezclen mejor. Ahora voy a tomar este azul de acá arriba que es mucho más clarito que los otros. Y este lo voy a poner en la parte interna nada más como para dar un poquito más de luz en esta zona. Ahora voy a tomar el tono negro de acá de la orilla. Y con una brochita más pequeña voy a marcar un poquito esta zona. En la parte de abajo el primer tono que me estuve aplicando fue el morado más oscuro que usé. Me lo voy a aplicar aquí en la esquinita externa y como hasta la mitad de mi ojo más o menos. Voy a tratar de no bajar tanto este tono. Y después voy a tomar el de al lado que fue el segundo tono que usé. Y con ayuda de este lo voy a difuminar. Y este sí lo voy a poner más cerca hacia el lagrimal. En la esquina interna puse este tono rosita nada más para darle otro tono y para iluminar un poquito. Este también es metálico. Ahora voy a estar aplicando unas pestañas postizas, máscara de pestañas en las pestañas de abajo. Y ahorita regreso para terminar el rostro. Veía diferente este ojo a este y es que me faltaron dos pasos, se me estaban olvidando por completo. Pero bueno, ahorita las podemos hacer. Lo único que hice fue tomar este glitter de aquí que es el tono azulito. Y con mi dedo puse un poquito encima de la parte azul. Casi por toda la parte azul, solamente para dar un poquito más de brillito. De la línea de agua utilicé este tinta line de Bisú en el tono número 20. Ahora sí voy a estar terminando el rostro. El rubor que voy a utilizar va a ser el tono arena de Bisú. De iluminador voy a utilizar el tono sagitario, también de Bisú. De labial voy a utilizar este de Superstay de Maybelline en el tono 65. Y pues este es el tercer y último look. De verdad espero les hayan gustado mucho los tres looks. Traté de hacer algo un poquito diferente. Solamente pues el primero y en este sí utilicé morado. Pero este traté de utilizarlo un poquito con el azul. Combinar un poquito los verdes. Obviamente la paleta da para muchísimo más. Me encanta la paleta, ya se los dije. Ahorita que hice estos tres looks me di cuenta que me gusta muchísimo más. Es muy muy buena, la verdad es que la calidad es bastante buena. Igual próximamente puedo hacer más looks, obviamente. Así que pues nada, espero les haya gustado el video. Y nos vemos en el próximo.